... Bien, bueno, con motivo de la celebración... ...de la edición de la Mitatracion... ...hemos querido traer aquí dentro de la feria... ...pues un symposium científico... ...es el segundo día que hacemos... ...donde está dirigido a los profesionales de la salud... ...enfermeros, médicos, nutricionistas... ...asesores en nutrición, en definitiva... ...de tal manera que lo que haremos es, por un lado... ...transmitir las propiedades saludables... ...y la importancia de una dieta equilibrada, sana... ...en la que se incorpora también el porcino de capa blanca... ...con sus valores nutricionales... ...como vitamina B12, ácido grasos esenciales... ...ácido graso oleico, etcétera... ...de tal manera que podamos transmitir también... ...a estos profesionales de la salud... ...pues todas las bondades de la carne porcino... ...pero luego también vamos a hacer un guiño... ...a lo importante que es comunicar... ...comunicar desde un punto de vista... ...de que el paciente también comprenda... ...la importancia de una dieta equilibrada... ...y como el ejercicio combinado con una buena dieta... ...pues es lo que nos posiciona también a España... ...como uno de los países con mayor esperanza de vida... ...y gracias a nuestra dieta mediterránea... ...como uno de los países más saludables. Hay un dicho popular que dice que el cerdo se utiliza todo... ...hasta los andares, ¿no?... ...pues es curioso pero es así... ...hay carnes de cerdo... ...partes del cerdo que son muy grasas... ...como puede ser la papada... ...mientras que otras partes del cerdo... ...como puede ser el lomo... ...o solo millo... ...es una carne blanca... ...es una carne cuyas particularidades... ...se parece mucho a la de ave... ...a la de pollo en concreto... ...es rica e incluso depende de la alimentación... ...¿por qué?... ...porque aporta una serie de vitaminas... ...de proteínas, de oligoelementos imprescindibles... ...como son el zinc... ...como son el fósforo... ...el calcio... ...la vitamina B1... ...la vitamina B3, B6, B12...